Buenas noches licenciada, mi nombre es Rosa María Flores y hoy le voy a presentar mi video de sistematización del curso de fitoterapia. Voy a iniciar este video dándole a conocer el origen de la fitoterapia. Fitoterapia viene de fito, fitón que significa planta o vegetal, y terapia o terapeía que significa curar o tratar. ¿Qué es la fitoterapia? La fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para aliviar o para sanar algunas enfermedades. Se dice que el uso de las plantas medicinales con fines curativos ha sido una práctica que se ha ido utilizando desde tiempo inmemorial. ¿Qué enfermedades podemos tratar con fitoterapia? Afecciones locomotoras como artrosis, artritis y tendinitis. Afecciones dermatológicas o de la piel como dermatitis, psoriasis y acné. Afecciones digestivas o falta de apetito como gastritis, úlcera, diarrea, estreñimiento, colon irritable, afecciones del hígado y vesícula biliar. ¿Cuáles son los beneficios de la fitoterapia? Se dice que las hierbas trabajan con el cuerpo, mejoran su flora intestinal y ayudan a curar los problemas digestivos. Las diferentes propiedades de la fitoterapia ayudan a los problemas pulmonares crónicos, alergias e incluso el asma. La Organización Mundial de la Salud recomienda la fitoterapia por cuatro razones. Práctica ancestral, probada eficacia, escasa toxicidad y accesible costo. Entre las ventajas de la fitoterapia podemos mencionar que es más accesible al público, que no perjudica al organismo, que tiene un bajo costo. Las hierbas naturales rara vez producen efectos secundarios y además pueden ayudar a purificar la sangre. Entre las desventajas de la fitoterapia es que no es efectiva en todos los casos, puede causar reacciones alérgicas, tiene mayor lentitud en la obtención de resultados con referencia a la medicina tradicional y se puede dar una mala automedicación. También otro de los términos importantes es la homeopatía. Se dice que la homeopatía es un método terapéutico para la prevención, alivio o curación de enfermedades utilizando medicamentos homeopáticos. La homeopatía es eficaz para prevenir y tratar enfermedades agudas o puede ser gripe, tos, diarrea, crisis de migrañas, constunciones, entre otras. La homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de similitud o de los semejantes, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana en pequeñas cantidades, también es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. ¿Cómo surge la homeopatía? La homeopatía tiene su origen a finales del siglo XVIII. La inició Samuel Hahnemann. Él era un médico alemán y estaba preocupado porque algunos tratamientos de su época se realizaban por medio de la extracción de sangre o sangrías o purgas y estos tratamientos hacían sufrir a los pacientes. Entonces, es por ello que él inicia lo que es la homeopatía. ¿Cuáles son los principios y formas de preparación homeopáticos? El principio de la similitud, que significa que lo semejante cura lo semejante. El principio de individualización terapéutica. El principio de disolución. Entre los aspectos regulatorios de los productos de plantas medicinales en Guatemala, podemos mencionar que se encuentran en el Código de Salud, en el decreto 9097, en el artículo 161 de la autorización, evaluación y control. En el artículo 165, a través de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud y el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines. Y también podemos encontrarlos en el acuerdo gubernativo 712-99, en los artículos 42 al 45, en el artículo 51 y 71, que menciona la clasificación de los productos y los requisitos para los fabricantes. ¿Cuáles son las características de los productos homeopáticos? Principalmente el nombre de la planta medicinal. ¿Para qué está indicada? ¿Cómo debe de tomarse? O sea, la dosis, si en ayunas, tras las comidas, antes de dormir. Su fecha de vencimiento. El modo de conservación. Algunas requieren en ocasiones la refrigeración o estar protegidas de la luz. Otro de los términos importantes que debemos de conocer es la regulación de los alimentos. Podemos ver en la imagen una olla familiar, en donde nos indica la comida y la cantidad que debemos de ingerir diariamente. Por ejemplo, azúcar y grasas, que es muy poco lo que debemos de consumir. Las carnes, por lo menos una vez a la semana. La leche, por lo menos dos veces a la semana. Las hierbas y verduras. Todos los días. Las frutas, los granos y cereales. Y papa, todos los días. Y esto nos va a ayudar a mantenernos sanos, ya que comeríamos de manera variada, como se indica en la olla familiar. Cada uno de los alimentos poseen nutrientes esenciales. Entre ellos, podemos encontrar los carbohidratos, que son la mejor fuente de energía para el crecimiento. Las grasas, que nos proporcionan energía y forman bajo la piel una capa de tejido que conserva el calor de nuestro cuerpo. Las fibras, que producen heces abundantes y blandas. Estas nos ayudan a combatir el estreñimiento y las enfermedades intestinales. Las proteínas, que son la materia prima de las células y de los tejidos, ya que producen hormonas y otras sustancias químicas activas. Otro de los nutrientes esenciales de los alimentos son las vitaminas. Ellas regulan los procesos químicos del cuerpo y ayudan a conservar las grasas en energía, a convertir las grasas en energía. Y los minerales, que ayudan a construir los huesos y controlan el equilibrio líquido y las secreciones glandulares. Otro de los términos importantes son los efectos de los alcaloides en el organismo. Se dice que los alcaloides son moléculas de origen vegetal. Sus átomos contienen nitrógeno, por eso es que son amargos. Sirven como analgésicos, anestésicos, curativos o psicotrópicos. Actúan sobre el sistema nervioso central y tienen un gran poder adictivo y excitante. Entre los alcaloides más importantes o más comunes se encuentran la cafeína, cocaína, heroína, morfina, nicotina y quinina. ¿Cuál es el origen de los alcaloides? El nombre alcaloide se da por el químico alemán Karl Friedrich Wilhelm en 1819. ¿Para qué se usan los alcaloides? Los alcaloides verdaderos derivan de un aminoácido, por lo tanto son nitrogenados. La mayoría de los alcaloides poseen acciones fisiológicas intensas en los animales, incluso a bajas dosis, con efectos psicoactivos, por lo que se emplean mucho para poder tratar problemas de la mente y calmar el dolor. ¿Cuáles son los principales tipos de alcaloides? Entre ellos podemos encontrar lo que es la cafeína, que es un estimulante adictivo del sistema nervioso autónomo. La cocaína, que puede ser empleada como anestésico en diversas cirugías. La cocaína, que su uso medicinal es un calmante similar a la morfina, pero es menos potente, ya que es menos adictivo también. También se usa contra la tos. La nicotina, que esta es la que se extrae del tabaco, es muy estimulante y causa adicción al mismo. ¿Cómo afectan las plantas tóxicas? Se dice que afectan debido a la intoxicación por este tipo de plantas, ya que se produce principalmente en la ingestión de la misma. Cuando son ingeridas, sus principios pueden atacar algún órgano o sistema del cuerpo humano. Otra manera de dañar las plantas tóxicas es por el contacto con la misma. Algunas poseen pinchos, pelos u otras estructuras que al tener contacto con la piel, producen daño en la piel. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.